Bueno amigos, bienvenidos al Disfrute de H&N. Mi nombre es Gastón Bainauer, soy consultor, soy mercadólogo, pero más que nada soy un entusiasta del vino. Y es por esa razón que hemos decidido crear un segmento dentro del Disfrute de H&N que se llama Vámonos de Copas con el Disfrute de H&N, en el cual cada semana te vamos a llevar un vino sugerido. Un vino sugerido de la semana. En esta ocasión hemos escogido un vino tinto, un Cabernet Sauvignon Reserva 2010 de Bodegas Viñas Maipo. Déjame hablarte un poquito de la uva Cabernet Sauvignon. La uva Cabernet Sauvignon, como tú sabes, es una de las uvas más populares a nivel mundial. Es una de las uvas más sembradas en todo el mundo. Y esto por dos razones. Una, porque es una uva que se adapta a cualquier terroir. O sea, la planta es adaptable casi a cualquier tipo de tierra. Y la segunda es que la uva marida muy bien con cualquier tipo de platillo. Eso es muy maridable, muy casable con la comida. Este vino es del Valle de Maipo. El Valle de Maipo se encuentra al sur de Santiago de Chile. Es una zona privilegiada. Es una zona que tiene muchos años de dedicarse a la producción vitivinícola. Está bendecida por un clima extraordinario en el cual, pues por un lado tienen cerca el mar y por el otro lado tienen la cordillera de los Andes, justo a la altura que divide a Mendoza, Argentina. Es un vino que lo vamos a captar. Yo ya tengo servida mi copa, puesto que es un vino reserva y lo tenemos que dejar oxigenar un poco para que suelte esas partículas aromáticas. Como podemos ver, es un vino de un color intenso. Característico de los Cabernet Sauvignon es ese color sangre. En Mendoza, pues lo que tratamos de encontrar es que el vino no tenga ningún tipo de problema, que sea brillante, que corra bien en copa. Normalmente los vinos entre más criados son más aletargados al correr en copa. Buscamos que tenga una limpidez, que tenga una claridad del vino y sobre todo que te invite a tomarlo. Muy importante a la hora de tomar un vino es que pues te den ganas de tomarlo. La parte visual es un color, como les digo, característico del Cabernet Sauvignon, sobre todo del Nuevo Mundo de Chile. Lo vamos a llevar a nariz y en nariz vamos a tratar de reconocer primero esos aromas. Los aromas de los vinos normalmente se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios pues son los que vienen de la uva, los secundarios son los que vienen de la fermentación y los terciarios de la crianza. Entonces este es un vino, como es un reserva deberíamos encontrarnos un aroma muy interesante. Así que lo agitamos medianamente, lo llevamos a nariz y tratamos de reconocer esos aromas primarios que encontramos en este vino. En este caso, un característico aroma a frutos negros. Si lo agitamos medianamente, buscamos siempre inhalar las orillas de las copas para que los pulpos sulfativos puedan reconocer estos aromas. Ya encontramos esos tostados, esos ahumados que son característicos de la crianza del vino en barrica. Si nosotros lo rompemos, que es agitar el vino fuertemente, esto nos ayuda a que los ásteres o las partículas aromáticas se volaticen y ahí encontramos esos aromas tan deliciosos que son los que aportan esa crianza en barrica. Es un aroma que se siente a madera. Podemos encontrar ciertos aromas achocolatados, lo cual pues obviamente nos invita a disfrutar este vino. Si nosotros nos damos cuenta, este vino tiene ciertas lágrimas o piernas que las se le conocen medianas. Normalmente los vinos, entre más criados son, estas piernas son un poquito más intensas y la caída es muy lenta, pero esto nos permite darnos cuenta que estamos frente a un vino de buena calidad y que tiene un periodo en barrica. Así que sin más, lo vamos a llevar a boca. Siempre lo vamos a dejar un ratito debajo de la lengua, lo almacenamos por la cavidad bucal para despertar todas nuestras papilas gustativas y disfrutar y encontrar que es esos sabores deliciosos que tiene el vino de la semana. En boca, es un vino que tiene un cuerpo mediano. Esa textura, esa suavidad, esa carnosidad, característica de los vinos que han pasado por barrica, tiene una astringencia, o sea, cierta sequedad cuando uno le toma, es muy característico de los vinos. Normalmente entre más pasan por barrica, más astringentes se vuelven o más secos como normalmente los conocemos. Y lo que buscamos también en un vino es que tenga un final mediano o largo. En este caso es un vino que tiene un final mediano. Es un vino que se antoja muy bien con carnes. Pueden ser también con algún tipo de fuegras, podría ir muy bien. O con comidas un poco más condimentadas. Pero es un excelente vino para compartir. Es un vino que va muy bien con pastas, con salsas. Que nos recuerdan esos sabores mediterráneos o si buscamos jamones ibéricos irían perfectamente con este vino de la semana. Es un vino que lo podemos encontrar en los anacriles de los supermercados. Es un vino que lo distribuye una empresa amiga de Juan M. Caguas. Anda entre los 13 y los 18 dólares promedio dependiendo de donde tú lo adquieras. Lo digo en dólares por los amigos que nos miran fuera del territorio hondureño. Sin más, espero que hayan disfrutado el vino de la semana. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestra página web www.eldisfrutehn.com. Pueden seguirnos en Twitter, arrobaeldisfrutehn. O pueden contactarnos a través del 33 94 87 80. Atención Arely Vásquez para sus contrataciones, ya sean para cartas a domicilio o cartas personalizadas. Estamos a su nombre. Sin más, salud. Que lo disfruten.